Hola a todos, aquí estamos en KuwiKiwi. Hoy vamos a ver cómo hacer que tu spinner vaya más rápido y gire por más tiempo. Vamos con el vídeo demostrativo de cómo modificar nuestros spinners. Lo primero que hacemos es hacer un giro sin ningún tipo de modificación para ver cuánto dura. Procedemos a quitar las tapitas. Podemos utilizar algún objeto fino, recto, preferentemente sólido, en este caso un cuchillo. Quitamos la tapita del rulemán del medio. Procedemos con la del otro lado. Le tenemos que hacer un poco de fuerza hacia afuera para poder quitarlas. Están colocadas a presión. Ustedes después pueden volver a colocarlas a presión o agregarle algún pegamento. Procedemos con la punta de un cuchillo o algún elemento cortante o fino. quitar las tapas del rulemán. Se puede ver en el vídeo. Son estos aros, en este caso son de metal. Hay otros rulemánes que los tienen de plástico, dependiendo del modelo. Realizamos lo mismo de ambas caras, dejando expuesto el rulemán propiamente dicho. No se hagan problemas si se doblan. No las vamos a colocar nuevamente. Ahora vamos a proceder a remover la grasa utilizando lubricante, en este caso doble de 40. le colocamos una abundante cantidad, de ambos lados, limpiamos el excedente. Lo hacemos girar y le colocamos nuevamente un poco de lubricante. Esto lo pueden repetir tantas veces, lo consideran necesario. Y finalmente colocamos a presión las tapas plásticas sobre el rulemán central. Probamos cómo funciona ahora. Bueno, definitivamente gira mucho más rápido y durante mucho más tiempo. Bueno, hacemos un último giro. Espero que les haya gustado y les sirva. Cualquier consulta pueden dejarlo en la caja de los comentarios o en nuestra página de Facebook. Saludos. 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 Saludos.